En el mundo las policías invierten millones de dólares en recursos para perseguir a las llamadas narcolanchas, embarcaciones que a toda velocidad son utilizadas por los carteles del narcotráfico en rutas cada vez más diversas. El último gran decomiso se registró esta semana en Brasil, el mayor operativo en la historia en altamar en ese país que permitió capturar a un grupo que buscaba llevar tres toneladas y media de cocaína a África. Las rutas de las narcolanchas en el informe de Carlos Gage. Las decenas de personas que disfrutaban de la playa de Huelva en España el pasado 11 de septiembre comenzaron a ver de pronto como una lancha se acercaba a toda velocidad a la playa. Detrás, otro barco la seguía, pero lo que vendría después escaparía de cualquier cosa antes vista para ellos. La lancha irrumpió en la playa y acto seguido varios hombres saltan de la embarcación y escapan. Uno de ellos alcanzó a ser detenido por la Guardia Civil. La aneadora de la Guardia Civil que se acaba de empotrar en la playa de Punta Umbría, allí se ve la entrada de Punta Umbría, esa es la línea de acceso, y ahí está la patrullera de la Guardia Civil que venía en persecución. Afortunadamente nadie resultó herido en este balneario de Huelva, una ciudad que se ha transformado en puerto de distribución de la droga que llega desde el norte de África o de llamados puntos calientes, como les llaman a algunos países sudamericanos. En esta zona de Europa, las narcolanchas son habituales y las persecuciones también. En España implementaron el llamado Plan Especial Campo de Gibraltar, cuyo margen de acción contra las embarcaciones que trasladan droga hacia el continente se ha ampliado en innumerables ocasiones. Miles de detenciones y toneladas de droga han sido incautadas desde 2018, pero eso no ha frenado a los narcotraficantes. Las rutas de las embarcaciones han variado al mismo tiempo que han cambiado los tipos de navíos, tanto en sofisticación como en tamaño. Esta semana, las autoridades brasileñas incautaron 3,6 toneladas de cocaína en la costa del estado nororiente de Pernambuco, en la que se considera la mayor captura en el tamar de esta droga en Brasil. En la mañana de ayer, la Marina de Brasil fue informada que un equipo de la Policía Federal embarcó en Natal y una vez allí salió rumbo al litoral de Recife para hacer una operación de detención a un barco que transportaba drogas a bordo. La Armada brasileña indicó que interceptó una pequeña embarcación que se dirigía hacia África con cinco tripulantes. Todo ocurrió a unos 33 kilómetros de la costa de la capital del estado, Recife. Los presos no gozaron ningún tipo de reacción. La embarcación fue luego abordada por los botes de asalto, que son embarcaciones menores. Desde 2020, las autoridades han incautado más de 17 toneladas de cocaína en el marco de una operación denominada Amazonía Azul. Aún no se sabe cuándo ni cómo la droga fue cargada, si fue con el barco atracado o en alta mar. Esta fue la segunda mayor captura de cocaína en Europa, en navíos que partieron desde Santos, en el litoral paulista. Otra ruta que se ha diversificado es la que desde Colombia busca llegar a puertos mexicanos o estadounidenses. Otros puntos, como el archipiélago de San Andrés y Costa Rica, han sido detectados como lugares donde las narcolanchas distribuyen cargamentos de droga. La droga sale de territorio colombiano, venía hacia Costa Rica. Es importante destacar que no iba para Norteamérica como era lo usual. El destino final era el Pacífico Central costarricense. Ahí tenemos dos hipótesis de investigación. Una es que viniera para ser utilizada. Recordemos que hay grupos que están utilizando Costa Rica como plataforma de reexportación y sobre todo de envío de droga a Europa. Estas imágenes pertenecen al último grande comiso en México. Los carteles han debido modificar algunas rutas, evitando el poblado Golfo de México para transitar por el Pacífico. Luego de una persecución marítima y aérea, elementos de la Secretaría de Marina lograron detener a más de una decena de presuntos traficantes de droga, quienes transportaban cerca de cuatro toneladas de cocaína. El pasado 18 de septiembre, los presidentes de México y Colombia anunciaron el fin de la llamada guerra contra la droga. Para utilizar un nuevo lenguaje, dijeron, que permita evitar muertes de inocentes y concentrarse en esfuerzos para aumentar la agricultura y ganadería campesina, con el fin de quitarle terreno a los narcotraficantes, entre otras medidas. Los laboratorios de cocaína van a estar en España y en Bruselas, allá donde está la Unión Europea, allá hay laboratorios de cocaína. Junto al Parlamento Europeo, en los grandes puertos europeos. Los laboratorios de cocaína no están aquí, en Cali. Se logra la incautación de cerca de tres toneladas de clorhidrato de cocaína en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Barcos llenos de droga disfrazados de pesqueros, submarinos que logran escabullirse entre las aguas del Océano Atlántico, tranquilos puertos a merced de carteles del narcotráfico, todos mecanismos que han obligado a las fuerzas policiales del mundo a tener métodos de persecución cada vez más sofisticados y tecnologías por aire, mar y tierra, que permitan evitar que estos cargamentos lleguen a destino.